Secundaria primer grado, historia, el presente del pasado, en busca de la historia 2. Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una sesión más de Historia primer grado. Soy la profesora María del Carmen Pastrana Sánchez e imparto la asignatura Historia en Secundaria. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa 2 por televisión y en línea. En la sesión de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia en el que explicaremos la segunda etapa de la investigación histórica. Haciendo énfasis en el análisis de las fuentes históricas seleccionadas, organización de la información y redacción de las primeras conclusiones. Seguramente será de tu interés. Acompáñenos. Continuaremos con este viaje que iniciamos la sesión anterior a través de la investigación histórica y el papel de la historia en nuestra sociedad. A continuación daremos lectura a un fragmento del libro Combates por la Historia de Lucien Favre, escrito en 1953, donde el autor realiza un análisis crítico de las distintas formas de hacer y entender la historia. Así como reivindicar la colaboración entre historiadores y otras disciplinas. El historiador no debería elegir los hechos. ¿Con qué derecho? ¿En nombre de qué principios elegirlos? Elegir es la negación de la obra científica. Sin embargo, toda historia es elección. Y lo es, principalmente por el hecho de que el historiador crea sus materiales o los recrea, si se quiere. El historiador no va rondando al azar a través del pasado, como un trapero en busca de despojos, sino que parte con un proyecto preciso en la mente. Un problema que resolver. Una hipótesis de trabajo que verificar. Decir que eso no es una actitud científica, no es poner de manifiesto simplemente que se sabe muy poco de la ciencia, de sus condiciones y de sus métodos. El histólogo que mira por el ocular de su microscopio capta hechos aislados de una manera inmediata. Lo esencial de su trabajo consiste en crear, por así decirlo, los objetos de su observación, con ayuda de técnicas frecuentemente muy complicadas. Y después, una vez adquiridos esos objetos, en leer sus probetas y sus preparados, tarea singularmente ardua, porque describir lo que se ve todavía pase. Pero ver lo que se debe de escribir, eso sí es difícil. Establecer los hechos y después operar con ellos, muy bien, sí. Pero cuidado de no establecer de esa manera una nefasta división de trabajo, una peligrosa jerarquía. No estimuleis a quienes, en apariencia modestos y desconfiados, y en realidad pasivos y gregarios, amasan hechos para nada y después esperan con los brazos cruzados eternamente que llegue el hombre capaz de ordenarlos. ¿Hay en los campos de la historia tantas piedras talladas por benévolos canteros y abandonadas después en el terreno? Si surgiera el arquitecto al que las piedras esperan sin ilusión, me parece que se iría a construir a un lugar libre y desnudo, huyendo de esos campos sembrados de disparcillería. Manipulaciones, invenciones, a un lado los peones, a otro los constructores. No, para que no se pierda nada del trabajo humano, la invención tiene que realizarse en todas partes. Elaborar un hecho es construir, es dar soluciones a un problema si se quiere, y si no hay problema, no hay nada. Ahora bien, los invito a reflexionar sobre las tareas de un historiador. ¿Consideran que solo es válido emplear las fuentes para construir una versión confiable y verificada del pasado? ¿Creen que la historia se construye solamente a partir de documentos escritos? Es un error frecuente pensar que existe una especie de verdad histórica, que aparece de manera sistemática en todas las fuentes. Simple y sencillamente, eso no es así. La historia se construye a partir de conjeturas que un historiador hace con base en las fuentes, lo que puede proporcionar un acercamiento a los hechos del pasado. Como se pudieron dar cuenta, las fuentes son un conjunto de testimonios escritos, orales, visuales o materiales que el historiador utiliza para dar cuenta de los hechos y procesos históricos. Pero para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿Qué información se puede conocer con el análisis de las fuentes históricas? ¿Cuál es la importancia de las fuentes y su relación con el tiempo y el espacio? ¿Por qué puede haber diferentes versiones e interpretaciones de la historia? Estas preguntas les servirán como guía en la sesión y podrán reconocer los métodos que utiliza el historiador para analizar las fuentes primarias y secundarias y cómo obtener la mayor cantidad de información posible en la reconstrucción del pasado. Como lo señaló el autor en la lectura que hicimos al inicio de la sesión, la historia también se auxilia del conocimiento de otras ciencias, como la arqueología, que a partir del análisis y reconstrucción de fuentes materiales puede conocer el pasado del ser humano. Para conocer un poco más acerca de la labor de la arqueología y su relación con la historia, les invito a ver el siguiente video. Una de las razones por las que decidí estudiar historia fue, sin duda, la influencia que creció sobre mí mi tío Luis, quien era arqueólogo de profesión. Desde niño, mi tío sintió una gran atracción por saber sobre el pasado. Le gustaba ir con mi abuelo a visitar ruinas mesoamericanas y siempre se preguntaba cómo habrían sido esos lugares. Múltiples preguntas surgían en su cabeza, como ¿qué solían hacer sus habitantes? ¿Cuáles eran sus creencias? Y sobre todo, ¿por qué abandonaron sus ciudades? Entender que las respuestas a estas y muchas otras preguntas estaban en los restos materiales que lo rodeaban fue lo que lo impulsó a estudiar arqueología. Él quería aprender a leer las huellas que el pasado dejó en cada resto antiguo. Yo entendí lo que realmente significaba su profesión cuando mi tío me definió lo que era la arqueología. Casi de manera formal, me dijo que, al igual que la historia, la arqueología es una disciplina social enfocada en el conocimiento del pasado de las sociedades humanas. Pero, mientras la historia suele centrarse en el estudio de documentos escritos, la arqueología busca entender las sociedades humanas y sus cambios a lo largo del tiempo, a través principalmente del estudio de la llamada cultura material, que incluye desde utensilios hasta monumentos, ruinas y otros restos antiguos. Fue ese amor por los restos materiales lo que llevó a mi tío a ser arqueólogo. Así como mi gusto por el estudio de los documentos escritos me llevó a ser historiador. Hoy en día, como historiador, veo a la arqueología como la ciencia que nos ayuda a conocer el pasado de aquellas sociedades sobre las que no tenemos restos escritos. Aún recuerdo la manera en que mi tío realizaba la recolección de restos materiales. Se trasladaba a zonas arqueológicas y dedicaba horas a excavar, identificar y registrar cada pieza en su diario de campo. Luego seleccionaba algunas de ellas para llevarlas al laboratorio. Ahí las limpiaba, las medía y, entre otras pruebas, buscaba su contenido de carbono 14 o su magnetismo. Así, lograba obtener información sobre el periodo al que pertenecían y los materiales que lo componían. Luego solía desplazarse a su cubículo en la universidad, donde analizaba e interpretaba los datos obtenidos. Y a partir de sus resultados, lograba entender, por ejemplo, cómo había sido la organización económica y social y qué vínculos y parentescos tenían. Así, mi tío desarrollaba una imagen del pasado, a partir de los resultados de su investigación. Como seguramente habrán observado y escuchado en el video, el análisis que realiza el arqueólogo de los restos materiales lo conduce a conocer el pasado. El análisis e interpretación de las fuentes es muy importante. Por ello, el propósito de la sesión será mostrarles cómo llevarlo a cabo a través de diversas fuentes históricas y realizar un registro de sus observaciones. Para analizar la información de las diversas fuentes históricas de su tema de investigación, al igual que un historiador, podrán formular las siguientes interrogantes para ubicarlas en su contexto histórico. ¿Quién las produjo? ¿Cuándo y dónde? ¿Con qué propósito? ¿A quién estaba destinadas? ¿Por qué existen diversas interpretaciones de estas? Las fuentes históricas se pueden clasificar en primarias y secundarias. Los historiadores recurren principalmente a fuentes primarias, entre las que se encuentran textos, crónicas o relatos escritos por quienes vivieron en la época que queremos estudiar. Les presento una imagen del lienzo de Tlaxcala, un manuscrito mesoamericano elaborado en el siglo XVI. La imagen trata de la traición de Ixtlil Xochitl a su hermano Cacamac, gobernante de Texcoco. ¿Qué más observan? Se exponen la batalla, los lugares y a los participantes, españoles e indígenas. Otra forma de analizar una imagen es dividirla en tercios. De igual manera, les ayudará a ubicar los objetos y sujetos y distinguir adecuadamente la relación que hay entre ellos. ¿Qué observaron en la imagen? Seguramente identificaron a Malintzin. También observaron a diversos guerreros pertenecientes a la nobleza mexica, enfrentándose a guerreros trascaltecas y soldados españoles. Las imágenes nos muestran los rostros y cuerpos de quienes vivieron en el pasado. Otra manera de analizar las imágenes es haciéndonos preguntas. ¿Qué tipo de imagen es? Fotografía, pintura, grabado, ilustración. ¿Es un paisaje o escena histórica? ¿Qué personajes aparecen en ella? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y para qué la hizo? ¿Qué falta en la imagen? ¿Qué crees que exista fuera de ella? ¿Cuántas preguntas más tendremos que hacer para entenderlas? A continuación, les presentaré una galería de diversas imágenes donde podrán poner en práctica el análisis de imágenes. También llamado por los historiadores, fuentes iconográficas, como la fotografía, pintura, grabado, litografía e ilustración. ¿Cómo se analizan otras fuentes históricas? Por ejemplo, cuando se trata de un documento como la carta de relación de Hernán Cortés, el historiador se preocuparía en primer lugar por definir cuándo fue escrito a partir de evidencias como la antigüedad del papel, pues su coloración cambia con el tiempo o el lenguaje que se emplea en su escritura o si se menciona en el documento. Se busca identificar al autor o autores. Conocer su contexto nos dice mucho sobre las razones que pudieron tener para escribir el documento. Es importante que elaboren fichas bibliográficas para consignar los datos de cada documento consultado. Por ejemplo, título del documento, autor, título del libro, país donde se publicó, edición, año de publicación, página. También les recomiendo elaborar fichas temáticas, puesto que les servirán para registrar la información tomada de un texto consultado. Los elementos que contienen se dividen en tres partes. En el espacio más grande se registra la información del texto o contenido. En el extremo superior derecho se registran los datos de la fuente citada. Y en el extremo superior izquierdo, la o las preguntas de investigación a las que dan respuesta la información. Hasta este momento hemos revisado las fuentes iconográficas y documentales. A continuación, les mostraré una sugerencia para realizar el análisis de materiales audiovisuales. Deberán tener en cuenta que coincidan en primera instancia con el tema que se proponen investigar, así como los objetivos y preguntas que se plantearon al inicio de la sesión anterior. En segunda, las condiciones de calidad relacionadas con sus contenidos. Pertinencia de la información histórica que otorga. Nivel de abstracción y clasificación acorde con tu edad. Para realizar su análisis, podrán formular las siguientes preguntas. ¿Cuándo y dónde ocurrió el proceso que observaron? ¿Cuáles fueron los antecedentes que lo originaron? ¿Qué personajes participaron? ¿Cómo fue el desarrollo de los acontecimientos o procesos narrados? ¿Qué acontecimientos históricos identificaron? ¿Qué consecuencias o transformaciones se dieron a partir del proceso explicado? Los sitios o monumentos históricos de su localidad son fuentes de primera mano que también les serán de utilidad para realizar su investigación. Por ejemplo, zonas arqueológicas, conventos e iglesias, edificios civiles o de gobierno, así como plazas. Podrán indagar cuándo fueron construidas, si han sido remodeladas y cuál es la función que ahora tienen. Ahora analizaremos las fuentes orales. De estas, los historiadores obtienen información para conocer la manera en que vivieron, sintieron, contaron e interpretaron las personas los sucesos históricos. A través de los testimonios orales podrás conocer el pasado inmediato de su localidad, contado por hombres y mujeres que participaron en sus festejos, en la construcción de edificios públicos, en la vida cotidiana de otros tiempos, etc. Al igual que un historiador, podrán realizar entrevistas acerca de las costumbres familiares, de las herramientas o instrumentos que se utilizaban en el trabajo o en la casa. De las diversiones o los juegos de sus abuelos. Y a partir de ahí, observar lo que ha permanecido hasta nuestros días. Es importante que durante el análisis de las fuentes históricas tengan presente que la interpretación que hagan les permitirá darle sentido al trabajo. Y esto les conduzca a redactar las primeras conclusiones. Como última etapa, en esta sesión nos enfocaremos a la redacción de las primeras conclusiones. Por lo que es importante que para hacerlo tengan a la mano las fichas temáticas, considerando el orden cronológico. Y como sugerencia, consideren los siguientes indicadores. El tema de esta investigación es... Los objetivos de esta investigación son... Las preguntas de investigación que pretendemos solucionar son... Una vez que concluyan con la captura de información de las fuentes en sus fichas bibliográficas y temáticas, podrán redactar las respuestas a las preguntas iniciales de la investigación. Es decir, continuarán con la redacción de las primeras conclusiones. En el caso que hayan formulado hipótesis, expresarán si fueron confirmadas, modificadas o desechadas. Pueden hacer uso de los siguientes indicadores. Por tanto, por ende, por consiguiente, por tal, por tales, razón, razones... Eso quiere decir que... Lo anterior significa que... Con esto podrán redactar un primer borrador, considerando los criterios de evaluación a fin de que puedan hacer las correcciones pertinentes. Por ejemplo... Contiene cada uno de los apartados del esquema de redacción. Tiene un orden cronológico y temático. Resume las ideas principales en el apartado de conclusiones. Cuenta con referencias documentales. Cumple con los objetivos de investigación planteados en la sesión anterior. Con todo lo anterior, podemos retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión. Las pueden reflexionar y comentar con sus familiares. ¿Qué información se puede conocer con el análisis de las fuentes históricas? ¿Cuál es la importancia de las fuentes y su relación con el tiempo y el espacio? ¿Por qué puede haber diferentes versiones e interpretaciones de la historia? Las fuentes históricas constituyen la materia prima del historiador, para analizar e interpretar el pasado y darle sentido desde nuestro presente. Considero que es momento de retomar el reto que se les propuso en la sesión anterior, por lo que pueden continuar con la elaboración de su lotería, ahora que ya tienen más información y elementos de su investigación para que la incorporen. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Share행 Gracias por ver el video.